Estos son trucos para cuidar tus waffleras. Truco número uno. Recalienta un par de minutos tus waffleras antes de empezar a usarlas. Truco número dos. Engrasa un poco las placas antiadherentes con lo que quieras. Gui, mantequilla, margarina, aceite de coco. Truco número tres. Para que no se te enfríen los waffles mientras preparas más, yo uso una tortillera y esto hace que permanezcan calenticos. Si lo tienes en casa, no importa, simplemente lo pones en un plato, usas otro plato que quede bien compactito y listo. Así evitamos que se te enfríen mientras preparas más waffles. Truco número cuatro. Desconecta las waffleras un par de minutos antes de limpiarla. Truco número cinco. Evita meter la wafflera al chorro directamente de agua o usar esponja con jabón. Aquí un truco. Envuelve un palito de chuzo o palito chino con un pañito o un papel de cocina y listo, te aseguro que va a quedar perfectamente limpio. Truco número seis. Tus waffleras no ocupan nada de espacio en tus alacenas o cajones. Puedes guardarlas así. Que estos fueron tips y trucos para cuidar tu home.